Con toda la mejor energía voy a dar el gran horóscopo poderoso semanal para el signo de la nutrición, de la receptividad, signo del elemento, agua, signo de cáncer. Pero si ustedes quieren ampliar la consulta de todo lo que voy a decir, tengo preparado el mejor equipo de expertos exclusivamente para ti las 24 horas. Llama al número que aparece en este video y allí están los maestros del destino esperando para comenzar a descifrar cada una de tus señales y cómo hacer tu nuevo futuro. Vamos a mirar dentro de estas grandiosas cartas del tarot y tu señal cósmica te sale el arcano de la madurez. Está una carta en donde tendrás la posibilidad de un nuevo comienzo. Ya la fruta maduró y es allí cuando viene el pájaro y se la come. Está en la posibilidad, signo de cáncer, de conseguir eso que tanto habías deseado. Por eso no tienes por qué tener miedo. Ahora el universo te da la posibilidad de ir canalizando energéticamente todo lo que deseas porque esto se va a materializar. Por eso el color que te va a dar suerte, te da evolución en esta gran semana es el color gris. Este color te ayuda especialmente a ir canalizando tus emociones, lo que quieres y esto te va a dar un gran brillo alrededor de los próximos días. Los tres números de poder tienes para ti el número 03, el número 21 y el 393. En esas 10 señales del tarot, en tu parte económica, más que estar ilusionado y pensando si viene esto o aquello, debes colocar los pies en la tierra. Hay una gran victoria. Veo en estas cartas que tienes protección divina y llegó el momento, viendo la carta del 6 de bastos con el juicio, hay allí prácticamente la definición, la conclusión de algo importante que se está por darse, por otorgarse. Por tanto, signo de cáncer, tendrás que estar muy alerta frente a todo lo que vendrá para ti. Veo en estas cartas del tarot, sobre todo en la parte del amor, de las relaciones, algo relacionado en donde el universo te coloca en una encrucijada. Tendrás que decidir entre dos personas, escenarios, contratos. Este es el momento, especialmente con tu pareja, de definir una buena vez por todas qué es lo que quieren. Debes estar pendiente de tu mamá, de un familiar, de una mujer mayor alrededor de tu familia que está pasando por momentos difíciles. Los que están solteros, este es un momento definitivamente como de picar aquí y allá, como de conocer varias personas. Y de todas estas, la que realmente vibre, la que te dé tranquilidad, esa es la persona con la cual vas a tener una excelente relación. Veo que en la salud hay cosas en donde si estaban pasando por una enfermedad, un problema, una molestia, un dolor, gracias a Dios esto está por resolverse. Vas a encontrar un doctor, un especialista que va a dar exactamente con lo que tienes, un excelente diagnóstico que tienes que prepararte próximamente. El gran consejo astral que yo te doy en esta grandiosa semana es que es el momento en donde ahora tú tienes que decidir. No le entregues el poder a otro, signo de cáncer. Recuerda, tú eres el que realmente te enfocas, conecta y consigues todo lo que te propones. Y después de este grandioso consejo astral, llama ya al número que aparece en este video. Los maestros del destino esperan por ti las 24 horas y tendrás una consulta trascendental que cambiará tu mundo, tu vida y tu ser. Ahora vamos a decir la afirmación de este maravilloso día. La puedes decir en los siguientes días y en esta gran semana. Coloca las manos, sintoniza y di, soy uno con el universo y él me protege de cualquier energía negativa. Soy uno con el universo y él me protege de cualquier energía negativa. Soy uno con el universo y él me protege de cualquier energía negativa. Con esta gran fuerza cósmica, cuando sentimos la divinidad en nuestro ser, en nuestra alma, pues tenemos esas bendiciones de todo lo que nos rodea. Quiero agradecer a mis patrocinantes estrellas, especialmente a American Bucket Flories, que me da estos hermosísimos arreglos. Aliestetic, que cuida mi cara y todo mi cuerpo. Y también Strength Higher Style, que cuida especialmente mi cabello y todo lo que tiene que ver en la proyección de mis cortes. Agradezco porque cada día estamos uniéndonos como toda una familia de luz. Dale me gusta, comenta aquí y sígueme en mis redes sociales para que estés en conexión conmigo. Gracias por ver el video.